Una hermosa historia de solidaridad que termina en una gran frustración en torno a Franco Sánchez. Ya lo contó recién Mariano, él está cuadripléjico porque lo operan cuando tenía 15 años de un tumor en la cabeza. Y desde allí, su papá que la viene remando, remando, y gente que vio como este papá la remaba, como es el caso del estadista Jorge Luis Urán, decidió sumarse para ayudarlo, sin ser amigo, sin ser conocido, simplemente vio una nota en la televisión, entendió que este papá tenía una necesidad y dijo, bueno, listo, lo voy a acompañar. Primero con un mono solidario, después con un primer desfile que se hizo en La Cañada. Fue tan exitoso que fueron por el Sheraton. ¿Y qué pasó, Adrián? Adrián es el papá de Franco. Bueno, lamentablemente, buenas tardes. Lamentablemente, con el tema de la pandemia, no se pudo realizar el desfile. ¿Para cuándo estaba previsto? Estaba previsto para mayo del 2020. Bueno, nosotros tuvimos que alquilar el salón. Se tuvo que cancelar en la época del 2019, octubre del 2019, se canceló. Estaba valor dólar, así que había que cancelarlo para que no siguiera corriendo el precio. Y, bueno, lamentablemente, hoy nos encontramos con la imposibilidad de poder volver a tener ese dinero. Porque, bueno, el Sheraton, con el problema de que, bueno, que se ha cerrado, no logramos conseguir, incluso con el documento de por medio, de que nos den una respuesta. Bueno, Jorge Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, vos tenés en la mano la carta de documento que han enviado. Sí, la carta de documento. Tengo todos los recibos que se pagó en tiempo y en forma. ¿En pesos cuánto dinero depositaron en octubre del 2019? 130.000, eran casi 3.000 dólares en aquel momento. Y ellos te decían que si vos cancelabas, el precio se congelaba y si no quedabas sujeto a lo que se aumentara el dólar. Entonces yo decidí ir con tiempo, ya en el mes de octubre, o sea, con varios meses de anticipación, cancelarlo. No sé la relación, pero era mucho dinero para tener la tranquilidad de que manteníamos el precio para hacer el evento en el mes de mayo, 24 de mayo más concretamente. ¿Y ese dinero que ustedes depositaron, de dónde salió? La mayor parte era mía. El mayor dinero era mío, bueno, quería seguirlo ayudando a ellos porque, bueno, no siento nada amigo y, bueno, es muy fuerte. Entonces yo sé lo que necesitaban ellos y queríamos ayudarlos solidariamente. Y, bueno, ahí tuvimos esta desilusión porque realmente no hemos tenido respuesta. Ni con carta de documento, ni con mail, notas personalmente que llevamos. ¿Nadie los ha recibido? No, 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 de quinto centenario la empresa no nos ha recibido ni nos ha contestado nada. Así que, bueno, ahora va a entrar mano de abogado. Nosotros queríamos charlar con ellos a ver qué posibilidad es que nos devuelvan el dinero. Y decía, bueno, no con la actualización que se haría, pero por lo menos ellos lo necesitan permanentemente. Yo, gracias a Dios, tengo trabajo y puedo seguir trabajando, pero ellos necesitan ese dinero. Así que realmente me siento estafado porque siempre se habló de los empleados y de toda la gente que alquiló, porque estaban alquilados casi todos los días los salones esos. Y no son baratos. Entonces toda esa gente, ¿quién le devuelve el dinero? ¿Quién lo habla? ¿Quién le dice, mira, es plata perdida? Pero además en este caso, donde particularmente el fin era un fin muy loable, que era... Y hacíamos saber para qué era, lo sabían ellos desde un primer momento, que era un fin solidario. Inclusive había difusión, mucha gente del medio colaboraba, locutores se ofrecieron, números artísticos, todos querían colaborar con él. Entonces a mí lo que más me duele es de que no tuvieron ni comunicarse, ni por cartas de documento, nada, ni contestar. O sea, es como que ignoraron por completo lo que estaba sucediendo. Adrián, contame, ¿para qué necesitaban ese dinero? Porque vos me decías recién que Franco tiene el profe de programa Incluir Salud, pero con una cobertura parcial. Sí, 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 hay... bueno, también el efecto de la pandemia, ¿no? Hay muchos... él está haciendo rehabilitación en casa, tiene un kinesiólogo. Pero después, bueno, hay terapistas que no van, por ejemplo, como el psicólogo y otros. ¿No los podés pagar? Y yo, la verdad, que no tengo posibilidad de afrontar un gasto de... hoy por hoy de ningún tipo. Lo que cobro, lo poco que tengo es para comer y tratar de subsistir como se puede. Claro, pero además me contabas que ustedes, por ejemplo, viven en Villa Rivirindarte, que la rehabilitación que le están dando ahora, que es una rehabilitación mínima, no es también la que él necesita, es en Barrio General Paz, gastos de movilidad, de traslado... Tal cual. ¿Y para eso era el dinero que iban a recabar? Exactamente, sí. Sí, sí, ese era el fin, tratar de, con esa platita, poder... para nafta, para todos los gastos que requieran su rehabilitación. ¿Una tristeza enorme como papá que te haya pasado esto? Tal cual, tal cual. La verdad que, como dice Jorge, nos sentimos estafados, porque, bueno, es una necesidad. Y ellos sabían que, bueno, que estaba esa necesidad y que para eso se realizaba el desfile. Bien. Porque quiero cerrar con vos, porque me conmovió un poquito ese dato que contabas recién, que viste una nota en la televisión, te hiciste eco de las necesidades. ¿Qué te llevó a llamarlo Adrián y querer ayudar? Yo perdí una hija muy chiquita y, bueno, tenía una hija de cáncer. Y sé la necesidad de, cuando vos no tenés, que a veces no hay amigos, te quedás solo, con el problema y solo. Entonces lo llamé y le dije, mira, vamos a ayudarlo, vamos a empezar con un bono solidario, después vamos a hacer un desfile en la cañada con un éxito total. Y le digo, ahora vamos a ir por el cerrato con una multitud de gente que todo el mundo va a poner un bono de contribución con un valor simbólico para él. Sí, exactamente. Fuimos al cerrato, le tiramos la planta baja, el salón Lugónima, los otros dos. Y bueno, terminamos en esto. Entonces yo lo único que pido en este momento es que se devuelva ese dinero que sería destinado para él directamente. Yo no quiero un peso de ahí. Bueno, muchísimas gracias a Jorge Luis, gracias a Adrián. Estaba pensando, ¿no?, el enorme contraste entre el corazón enorme de Jorge Luis, que quiere ayudarlo a Adrián, en realidad quiere ayudarlo a Franco. Y por otro lado, esta otra actitud, ¿no? Una empresa, una empresa renombrada, conocidísima de Córdoba, con uno de los hoteles más famosos, que atravesado por la pandemia, como le pasó a muchas otras empresas, le sucede esto de tener que cerrar, y sin embargo no han podido afrontar el dinero, o sea, devolverles lo que legítimamente esta gente aportó de su bolsillo, ¿no? Lo contaba recién Jorge Luis. Así que una historia que la verdad que no tiene un final, que es el que ellos esperaban. Ojalá que se pueda revertir la situación, porque Franco está esperando. Franco está esperando, necesita de ese dinero para tener calidad de vida. ¡Gracias! ¡Gracias!